La segunda fase de este programa Dipudinamiza puesto en marcha por la Diputación de Toledo comenzaba el pasado 11 de marzo y hoy era el día de recordar las experiencias vividas durante este periodo de formación en auxiliar de geriatría y en monitor de ocio y tiempo libre. Era el momento de poner ese broche final a esta fase. Ha sido dirigido fundamentalmente a auxiliar de geriatría y a monitores de ocio y de tiempo libre. Han participado 72 ayuntamientos y con las distintas fases del proyecto Dipudinamiza creemos que participarán alrededor de unas 420 personas. Es un gran proyecto, un buen proyecto. Esta fase concluía en el Auditorio de Caja Rural en Toledo, entidad que participa en el proyecto. El acto que va a tener ahora, que ya lo ha dicho él, pues fue parte de un convenio que se firmó hace un tiempo, me parece que en el mes de mayo, entre la Diputación y la Fundación Caja Rural Castilla-La Mancha, pero sobre todo fue una parte de un proyecto de colaboración institucional y personal, pues que los proyectos son las personas que están detrás y con unos proyectos, aunque sean iguales los proyectos, pues sintonizan y con otros te cuesta trabajo sintonizar. ¿Y para qué vamos a decir otra cosa? Con la Diputación hay un espíritu de colaboración. En total 105 alumnos de 5 sedes de la provincia que abarcan 48 localidades beneficiadas. Las sedes han sido Cervera de los Montes, Ocaña, La Puebla de Almoradiel y Yescas y Mora. Un programa que, recuerden, persigue mejorar la calidad de las personas mayores y también su atención, y además la dinamización del tiempo libre en los jóvenes y niños de la provincia.